Me mataste amor mío, me mataste, que conciencia, mi vida, que conciencia Que acabes a un hombre así tan solo por gusto, destrozando su moral y su existencia Me mataste vida mía porque lo hiciste, si el mal que te hice fue quererte Pero no hay remedio corazón, ya no hay remedio, nos mataron otra vez y nuevamente Desde ese día que recibí la noticia, esa noticia que para mí fue la muerte Ando sonámbulo por donde quiera que voy, que hasta hoy no he logrado reponerme Si tú la quieres corazón sigue queriéndola, si tú la amas corazón no te arrepientas Que lo que se hace con cariño y con el alma, corazón mío yo creo que a nadie le pesa Que vas a decir mi vida, que vas a decir, el día que te pregunte la gente Que por qué no he vuelto a visitarte a tu casa, después que lo hacía con frecuencia En caso que te pregunten por mí, si me quisiste amor mío no les cuentes Que de mi parte yo también haré lo mismo, lo de nosotros eso a nadie le interesa Yo a ti te quiero, me estoy muriendo por ti Y tú de mí debes de vivir pendiente, cualquier cosa tú puedes contar conmigo Seré tu amigo hasta la hora de la muerte ¿Qué te pasó, mi vida, qué te pasó? Si tú lo sabes que yo te quiero y te aprecio Y lo demuestro que no te guardo rencor Adiós mi amor, me despido con un beso ¿Qué te pasó, mi vida, qué te pasó? Si tú lo sabes que yo te quiero y te aprecio Y lo demuestro que no te guardo rencor Adiós mi amor, me despido con un beso ¿Qué te pasó, mi vida, qué te pasó? ¿Qué te pasó, mi vida, qué te pasó, mi vida, qué te pasó?